El tema de la innovación efectivamente ha sido parte fundamental de la historia de la compañía. Hay cosas muy destacables durante todos los años 65 que ya cumplimos. Quizás uno de los que más vale la pena destacar es la creación de la silla mariposa, la primera silla de metal y plástico que hubo en Colombia y en Latinoamérica. También en ese mismo orden de ideas la compañía fue la primera importadora de un tren de pintura electrostática, incluso mucho antes que muchas empresas dedicadas al tema de la pintura. En los últimos años hemos tenido participaciones de diseñadores muy importantes en nuestras colecciones, como Karim Rashid, como Alberto Mantilla, un colombiano que tiene su taller de diseño en Nueva York. Y finalmente al empatar todos esos hitos de innovación, lo que se ha permitido es que la compañía tenga vigencia en cada uno de los momentos que tuvo que vivir. Yo me atrevería a decir, y es una opinión personal, que la innovación es la que le ha permitido a Manufacturas Muñoz o Imuma sobrevivir y ser una empresa todavía importante dentro del contexto del sector mobiliario en Colombia.